Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Deberíamos decir aquello de último programa de la semana, pero nos da la sensación de que no va a ser así. Que esto empieza a tener un continuado cada vez más acelerado, vamos a decirlo de alguna manera. Y nosotros vamos a estar aquí para explicar las historias de lo que está sucediendo e intentar analizarlas. Recordarles, como por cierto decíamos anoche, que a ver, ya que no están las abordaciones que seguimos en esa cifra, hace días que ya no hay ninguna, al menos que nos den ese me gusta, que sabemos que a lo mejor suena miserable, pero a ver si conseguimos al menos alcanzar los 5.000 me gustas en algún programa. Hombre, que no sé, que en un momentito, ahora pam, se aparten un momento, abran un ojito y pongan ahí piquen, o aquellos que van mañana, los que van en el coche, no hagan la imprudencia, lo pueden hacer, a eso se lo perdonamos. Pero el resto, no cuesta nada dar un me gusta al programa, que oiga, que siempre son cosas positivas. Además, hoy va a ser un día de esos que seguramente, creo que les va a gustar el programa. Tenemos nada más y nada menos que 11 temas, y es de esos días que hemos dudado incluso si ampliarlo a más, pero hemos pensado, tampoco les vamos a tener aquí hasta las 5 de la mañana, porque al final, seamos sinceros, le decíamos ayer, los programas de humor ya los tienen a la tarde con el señor Mejide, nosotros somos aprendices. Vamos a hablar hoy de los puntos débiles que cada vez son más evidentes del presidente Sánchez, vamos a ponernos serios. Obviamente, hay uno, que es Begoña. Quien no lo vea, pues sinceramente tendrá algún problema de visión, porque está claro que mentar a Begoña se ha convertido en la gran debilidad del presidente, y algunos tenemos cada vez más claro que es el camino de entrada al presidente. Luego, el segundo punto débil, no lo han visto todavía muchos de ustedes, pero lo vamos a ver, creemos, en breve, que es el señor Illa. Y fíjense el detalle, son dos puntos débiles, uno personal, vamos a decirlo así, y el otro más político. Para que vean que todo está atado y bien atado. Luego nos iremos a esa visita de Sánchez, que parece que ha pensado que hay que volver con Franco. Ha ido a hacerse fotos con cadáveres, ha cabreado a las familias de las víctimas, que en principio son de los suyos, vamos a decirlo así, en esto que les gusta mucho al socialismo, a dividir a la gente, porque han pensado, con evidencia, que ha ido a hacerse las fotos cuando ellos ni tan siquiera han podido ir a ver a sus muertos. Sánchez, parece que quiere resucitar otra vez a Franco, parece que es como aquel comodín eterno. Tiene siempre, y lo decíamos ayer, si se acuerdan, la opción de activar a Piqué, que no es lo mismo que Rubiales. Parece que esas cien cuentas que se están investigando aproximadamente de Piqué, alguien nos ha comentado cómo se gestionan cien cuentas, pues solamente con un gestor. Porque a duras penas uno puede controlar una o dos, y ya no les cuento si le empiezan a cobrar comisiones, que entonces ya te vuelves loco, imagínense con cien cuentas cómo lo debes hacer. Iremos luego a ese incidente, vamos a llamarle así, la Coca-Cola del señor Serrano, que ha hecho que la SER, el país, se hayan lanzado en tromba pidiendo, ellos no, pero haciendo que luego los medios, saben cómo funciona, los medios prostituidos lanzan la información, y luego vienen los políticos a pedir dimisiones. Ya se hizo con el caso de Ayuso, etcétera, etcétera. Ahora le ha tocado el turno al señor Serrano, que se ve que se ha tomado una Coca-Cola con el novio Ayuso, y pues parece que no ha sentado bien en un lugar público, etcétera. Y algunos somos de los que pensamos, creemos, sabemos, no sé, díganlo como quieran, que si el señor Serrano quiere ver a alguien sin que nadie le vea, seguramente tiene mil maneras de ir a la trastienda de un bar, de un restaurante, de tener algún sitio habilitado en la propia sede del partido para que no le vean. Con lo cual, es más la sensación de, pa, he quedado con este señor. Otra es que las explicaciones parece que se han complicado un poco, suponemos por ese afán al final de que uno intenta dar tantas explicaciones, que al final se harta de que la gente no entienda las cosas básicas. Por cierto, en estos momentos empieza la campaña en el País Vasco, también pasaremos por allí, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias a Pachi López, al PSOE a Esquerra y Junts por la ley de amnistía, a raíz de una denuncia presentada, entonces se han abierto diligencias. En el tema judicial, el Tribunal de Cuentas reactiva el tema del proceso y da diez días a la Fiscalía para que diga alguna cosa sobre el tema. Luego saltaremos Europa, donde los fondos europeos, la Fiscalía ha procedido a la detención de 22 personas en relación al mal uso de 600 millones en los fondos europeos destinados a Italia. Ojo, porque esto es el principio que puede abarcar a nuevos países. Y se puede imaginar que el candidato número uno, a pesar de von der Leyen, parece que puede ser España, lo dejamos ahí. Luego iremos a temas un poco más mediáticos. Nosotros hablamos ayer de la entrada del señor Cebrián en The Objective, que muchos, como la que nace en el país, consideraban que una vergüenza, no sé qué, pues hoy nada, lo han despedido del presidente de honor deprisa, sin levantar a la cabeza Polanco. En fin. Luego iremos a que Broncano ha vuelto a quedar bloqueado, se ve que ya pide menos, la humillación es constante. Entre algunos recuerdan a aquella presentadora, creo que se llamaba Eva H o Eva J, que tras rendir pleitesía al presidente Sánchez, pues alguien sabe dónde está. Porque es el problema de estos que se consideran periodistos o periodistas, o algo parecido, comunicadores, que se prostituyen a la primera de cambio con tal de ganar dinero. Hombre, pues miren, que cuando hay un cambio, pues acaban mal situados. Ya que haremos con un tema que empieza a ser cada vez más preocupante, que es la pérdida, digamos, de confianza en el empresariado español, en las grandes empresas. Y lo centraremos en dos temas. Por un lado, esa OPA que ha lanzado GME de Hungría a Talgo. Hace unos años, ¿se acordarán que eran las empresas españolas las que iban cazando empresas por el mundo? Ahora son las empresas, con todo el respeto, de Hungría, de la Hungría de ese Orban que dicen que es el diablo, el que va lanzando órdagos contra empresas españolas de primer orden. Y en esa línea también sorprende mucho, aunque haya significado una subida en bolsa, que el Estado vaya a invertir 2.000 millones en la compra del 10% de Telefónica. Porque en el fondo lo que está transmitiendo es la debilidad y la necesidad del gobierno de proteger a las empresas porque hay miedo a que sean opadas desde fuera. Y eso no transmite mucha confianza en el sistema económico del país. Por mucho que suba la bolsa, por mucho que algunos lo quieran explicar de otra manera. Esa es la triste realidad, que si va mal a las empresas pequeñitas, ni les cuento a los autónomos, a todos aquellos que generan barra, generamos riqueza, ni les cuento a las grandes empresas cuando están en una estructura económica desastrosa como la que tenemos actualmente en España. Y eso, por cierto, señores del PP, no solo se soluciona con lo del IRPF que dijeron ayer, el señor Fijó, sino con más cosas que deberían empezar a plantear porque estamos delante de una situación, sí, de emergencia, para todo el tejido empresarial del país. Y ahora mismo, nadie ve propuestas de riesgo, seguramente, de los partidos de la oposición. Y eso parece a estas alturas que es algo que no debería suceder y es algo que habría que empezar a trabajar desde la oposición. Y empezamos, como hemos dicho, hablando de los puntos débiles de Sánchez. Decíamos ayer, si se acuerdan, que Sánchez está en un momento de bajo tono. No ha salido prácticamente hasta hace días desde que empezó a surgir el tema de Begoña Gómez, de su señora. Da la sensación de que ni él tiene respuesta fuera del cabreo, de esa sensación de que a mi mujer no la tocan, que nos confirma un poco ese miedo real que existe en la Moncloa a todas las cosas que se le han permitido hacer a la señora D. Y todas esas cosas creían algunos que nadie iba a mirarlas, que las iban a dejar un poco en el olvido. Y hoy hemos tenido otro grupo de situaciones, entre ellas alguna muy curiosa, una que hemos puesto nosotros hace un rato también por Twitter, que era público, por cierto. De esas cosas que sorprenden que es el pago a la cátedra de la señora de 126.000 euros en el 2022, 2023, 2024 por la Fundación La Caixa o por reales seguros. Cosas de esas que uno no acaba de entender. Excepto, obviamente, que tú te acuestes con el presidente. Por cierto, una política que en Podemos, recuerden, una fue ministra por acostarse con el vicepresidente. En fin, parece que las relaciones de cama en ciertos partidos de este país dan bastante efecto. Y eso se ha convertido en un punto débil para el presidente que incluso sus ministros se están asumiendo como un acto de, no sabemos exactamente si de fidelidad, porque no tiene otra explicación, y ha sido el señor Cuerda que a preguntas sobre la señora Begoña se ha negado a responder y hay cosas evidentes que incluso nos sorprende porque a algunos le arrancan las vestiduras. Cuando hablemos del tema de Serrano, por ejemplo, de la mano derecha que dice la canacer de Ayuso, que ha dicho algo que no es que se lo inventara, es que es cierto. Se reunió la señora del presidente, creo que el único medio prácticamente que fuera del medio inicial que lo dijo, obviamente, que era el confidencial, el único medio que lo ha replicado hemos sido nosotros, que incluso nos preguntamos qué hace a altas horas en principio de la noche, de la noche rusa, altas horas de la noche rusa no son las mismas que en España, tampoco se nos equivoquen, yendo a la habitación de un empresario de Globalia y dejando a los escoltas fuera en un hotel en San Petersburgo. Y eso es cierto porque lo ha confirmado la propia empresa. Y eso que, hombre, pues en un país como este, vamos a ser sinceros, daría para mucho chascarrillo, daría para programas, imagínense a Jorge Javier Vázquez, que la mujer de Feijó hubiera ido a la noche al hotel del hijo del presidente de Globalia, hubieran montado especiales, la foto, fotos conjuntas, fakes, hubieran montado todo. Ya no les cuento si hubiera sido, no sé, la mujer de Abascal. Pero claro, es la mujer de Sánchez. Y es un pecado hablar de eso. Hoy lo hemos visto en algún medio que les daba hasta pánico como diciendo de eso no se habla. Vamos a ver, ¿por qué no se habla si se hablaría de otros? Y es lo que sorprende un poco y te da la sensación de que el chascarrillo vergonzoso y lamentable solo pasa la lengua cuando es desde la izquierda contra otros. Cuando es internamente no se miran en el espejo. Y esa sensación se transmite en el resto de ministros que defienden a la señora que no es del gobierno, no lo olvidemos, como si fuera un alto cargo gubernamental. E incluso el PP se niega como decía ayer el señor Fijo a llamarla a la comisión con la excusa estúpida y perdón señores del PP de que como no es un cargo político pues no la llamamos perdonen Comisión Villarejo qué cojones de cargo político era Villarejo o todos los que llamaron inspectores etcétera etcétera qué coño de cargo político eran señores del PP no se engañen solos y si no es un cargo político qué hace con escoltas qué hace yendo en el Falcon porque el Falcon es para las autoridades del Estado o sea políticos y autoridades Casa Real etcétera etcétera incluso algún alto cargo podría ir la mujer del presidente si no es nadie qué coño hace yendo en el Falcon gratis el PP en este tema creemos sinceramente que se está enredando por no sabemos qué motivo si porque le da cierta ansiedad hablar del sexo femenino o porque no sé pero es una sensación extraña de este PP que parece que en esa pelea interna que ya podemos hablar públicamente entre la gente más de el presidente de Andalucía de Moreno y la gente más de Ayuso decimos por tendencias no por cercanías aunque hay obviamente cercanías de unos y otros es decir los Cuquita Borjita y Elías contra los Tellado uno contra tres luego dirán que Tellado no se esfuerza pues y vamos a sumar los Tellado y los Alejandro Fernández aunque sea un offside desde fuera tres contra dos pues da la sensación de que Fijó en este tema escucha más a los tres cuando debería ser consciente que cuando ha escuchado a los dos en el caso de Cataluña todo se le ha puesto viento a favor y o Fijó es ciego o Fijó perdón es tonto porque no hay más explicación o ciego o tonto o ciego y tonto que siempre puede existir porque es obvio que con todo lo que está saliendo con esto mismo que hemos explicado nosotros lo que va a salir los próximos días claro que debe dar explicaciones la mujer del señor Sánchez pero es que no es solo eso y aquí creemos que está la clave es que la mujer del señor Sánchez es un perfecto misil a la línea de flotación del presidente y son oportunidades que no debe dejarse escapar porque el presidente dispone ahora mismo tiene visibles y muy visibles dos líneas abiertas uno en lo personal que es la señora Begoña Gómez su mujer y otro en lo político que es el señor Salvador Illa aquí ya tiene al menos dos querellas y vamos a ver si algún juez se va a atrever o jueza a llamarle antes de las elecciones sí que parece que la comisión del senado le va a llamar y está claro que es otro punto débil de Sánchez no tanto en lo personal obviamente en este tema vamos a ser sinceros es más a Sánchez Illa se la suda bastante para quien no lo sepa le importa bastante tres huevos es más piensa que no es el tipo más espabilado del mundo lo decimos con claridad y lo ve a un nivel inferior al suyo Salvador Illa si no lo sabías no sabe mal que te enteres por nosotros pero te ve así como un miserable que ha llegado donde ha llegado gracias a él con lo cual le debes pletesía hasta el final pero y aquí es la clave si Illa cae si Illa se deshace si Illa es perdedor de las elecciones catalanas se abre una brecha en el socialismo muy grande y ahí es donde el partido popular y todos los partidos constitucionalistas nosotros insistimos en los tres que hay actualmente deben atacar directamente a Illa sin piedad porque estas elecciones catalanas deben de girar en torno a constitucionalismo no a constitucionalismo versus independentismo y deben girar en torno a quien es constitucionalista en esos cuatro partidos que así se hacen llamar en Cataluña y hay uno que está claro que no lo es y ese obviamente es el PSC y hay que ir a explicarlo y las visitas a los jueces si las hay del señor y ya debilitan claramente al presidente Sánchez que como no quiere afrontar la realidad pues se nos va de visitas a las catatumbas lo decimos con todo el respeto por todos los muertos obviamente de hoy de ayer y de siempre ha ido al valle de los caídos tras volver de su gira en los países árabes y en principio una visita improvisada nadie contaba con ella parece que ha sido eso del calendario decir coño Pedro vuelves a España que hay que hacer tendrás que hablar de tu mujer no prefiero ir a ver muertos antes que hablar de mi mujer no vaya a ser que llegue a casa y me encuentre una sorpresa en fin y se ha ido a ver los cadáveres fotos bastante lamentables parecía como intentar hacer vender que esto era la cambolla de los años 60 o 70 seamos claros que estamos en el 2021 estamos hablando de algo de hace casi 100 años y miren que no hemos entrado casi nunca en este tema pero da cierta vergüenza pensar que por ejemplo al principio de la democracia se estuviera hablando de la guerra de Cuba que habían pasado menos años y se estuviera diciendo que los americanos eran unos hijos de la gran puta perdón porque es lo que se está haciendo ahora de esto un gobierno para levantar cortinas de humo para intentar la resurrección de Franco que creo que está bueno no son de esta hora creo que lo movieron yo que sé pero que nos da igual a muchos españoles que hemos nacido o después o cuando éramos niños en aquella época y ya tenemos ciertos años Sánchez ¿se encuentra cómodo con Franco? hombre seguramente porque sigue el modelo dictatorial del que era caudillo de España y eso es algo que como decíamos antes solo un ciego no puede verlo solo un tonto puede ignorarlo y allí tenían a la señora la Carmen Polo aquí tienen a la Begoña Gómez en fin cada uno que elija lo que considere oportuno en todo caso si no les funciona todo el tema de la cortina de humo de Franco que seamos claros cansa mucho a la gente y creemos que ya no es un tema suficiente interesante nos queda el tema de Piqué decíamos oye en el tema rubiales bueno miren que quieren que les diga sí que es cierto que empiezan a salir escándalos dinero de la federación con el gobierno y más cosas que van a salir y que rubiales lo hemos dicho más de una ocasión obviamente es un personaje vinculado al partido socialista con lo cual no estamos diciendo nada del otro mundo ayer por cierto que le entrevistan a la Ana Pastor que quieren que les diga en fin otra que sus méritos pasan como Sánchez y como el señor Iglesias de sus parejas me refiero en fin cada uno que opine lo que considera oportuno que es muy gracioso cuando entre ellos se llaman Pastor Ferreras no sabemos si en casa en la cocina se gritan así o al servicio le dicen llama al señor Ferreras en fin de estas cosas que son muy divertidas en esta gente que se cree de izquierdas pero vive como si fueran la ultraderecha en su parte de conocimiento pues decíamos el tema de rubiales pues miren tiene la importancia que tiene lo pequeño genera aparte muchas dudas en mucha gente porque lo que creo que todo el mundo es consciente de que miren que es el personaje que es pero sí que es cierto que el tema Piqué que ayer ya avanzamos es el que genera más chicha el que sí que puede ser una cortina de humo interesante se está investigando casi cien cuentas de Piqué y algunos dentro de la Moncloa desean que se acelere y que Piqué pueda ir delante de un juez o incluso ser detenido lo que confirmará seguramente que en este país hacer negocios es complicado y no entramos y valoramos si Piqué lo ha hecho bien o lo ha hecho mal pues nosotros ya saben que somos de los que pensamos que cobrar comisiones como el caso de Ordangarín pues oiga es lo normal y típico en este país mientras no vengan de fondos obviamente públicos que era seguramente el problema que había en aquella ocasión y aquí estamos un poco en lo mismo pero el gobierno necesita obviamente el tema de Piqué porque necesita cubrirse contra estas debilidades personales y políticas que se ven ya en un horizonte muy cercano y como se ven en el horizonte cercano hay que sacar mierda de donde sea y hoy la cadena seda ha sacado una foto en un bar de Madrid del señor Serrano la mano derecha de la señora Ayuso recordemos que la mano izquierda debe ser Miguel Ángel Rodríguez o al revés la izquierda la derecha es Rodríguez y la derecha tal pero son los dos hombres de confianza uno en lo político y otro perdón uno como partido y otro como institución de Madrid donde aparece con el novio como dice él de su jefa en fin es algo que algunos nos va a costar hasta explicarlo porque creemos que es tan elemental si tú quieres hacer algo extraño y más el señor Serrano o cualquier político se pueden imaginar que tienes y no vamos a seguir la broma que ha hecho el señor Serrano el reservado La Chalana que estaba ocupado el Ren Cessno que está en las putas y ah no me acuerdo cuál era el otro que también estaba no sé qué leches hombre no te reúnes en un bar de cara a la calle que te ve todo el mundo siendo un personaje público que participa mucho en televisiones seguramente pues quedas en una parte de atrás de un bar la parte de atrás de un restaurante en un despacho seguramente el señor Serrano tiene mil sitios para quedar sin exponerse a esto y aquí habría dos argumentos y vamos a hacerlo un poco divertido porque nosotros pensamos que de la misma manera que Miguel Ángel Rodríguez es un tipo listo pensamos que Serrano es un tipo listo qué mejor manera de igualarse a Miguel Ángel Rodríguez cuando recuerden salió a defender a su jefa y se puso a lo clemente como explicamos hace días que hacer lo mismo en este caso alguien ha hablado hoy de Ayuso alguien ha pedido la dimisión de Ayuso hoy no han pedido la dimisión de Serrano solo a nadie le extrañe que Serrano quede con el novio de Ayuso en público para ser fotografiado sabiendo que es una cara reconocible a nadie le extrañe y que los tontolistos de la cadena Ser caigan como auténticos perdón nivel bajo en el tema los de sus partidos afines más madre y socialistas pues caigan porque estos ya tampoco es que son bastante más tontos todavía caigan y se dediquen a pedir la dimisión por algo que cualquier ciudadano puede entender como ridículo excepto que milita obviamente en organizaciones pseudo fascistas que no entienden nada y esa es la realidad que luego Serrano se ha enredado en la explicación que era tan fácil decir mire le llamé porque hacía días que no lo veía me cae muy bien y quería preguntarle si habían acabado las reformas del piso pues tampoco pasa nada a ver no le va a preguntar si sigue enamorado de Isabel o si o a lo mejor han quedado porque lo han dejado y está intentando hacer de Cicerone o yo que sé qué de de amigo de los dos saben aquello que hacen los amigos a veces cuando te separas y dicen no vamos a intentar hablarlo y tal no sé vaya usted a saber porque lo que está claro que si fuera por alguna minudencia o alguna fantasía que ha pensado la cadena ser o el país no se hubieran reunido delante de todo el mundo pero bueno estos medios lo decimos con todo el rigor están destinados al cierre los comparamos ayer con el Alcázar con el cambio de la transición y cada vez tenemos más claro que podemos llamar a la SER y al país el nuevo Alcázar y son cosas cada vez más evidentes y hoy empiezan nada han empezado hace unos minutos la campaña vasca recordemos aquí hay un tema importante que a veces se compara con las elecciones catalanes pero de caras o todas las generales hay que decir una cosa fundamental el país vasco hay un millón setecientos mil votos en Cataluña casi siete millones miren que es muy curioso porque quien mire la estadística en 1975 la población del país vasco era la mitad de la Cataluña ahora es un cuarto cada uno que interprete lo que quiera es más zona de acogida Cataluña que el país vasco cada uno interprete lo que quiera por qué motivo ha sido tanta gente el país vasco cada uno interprete lo que quiera empieza esa campaña donde Bildu cree que va a ganar el PNV también pero Bildu apuesta por si gana por un pacto con el PNV que nosotros creemos que sería además fagocitar seguramente al PNV y hacerlo desaparecer con lo cual el PNV tiene un problema cada vez conceptual más grave porque si más tenemos que el PSOE acaba hundiéndose más de lo que parece puede ser sorprendente los resultados que dejarían obviamente a todo el mundo cercano vamos a llamarle así a la independencia vamos a decirlo por si alguien duda que el PNV no quiere la independencia con una mayoría aplastante fíjense el detalle si en Cataluña recuerdan votaron en el mejor de los casos sobre un millón y medio pues solamente lo que decíamos siempre un millón y medio más o menos de personas independentistas pues si fuera en el país vasco pues sería casi el 100% fíjense el detalle de la importancia de la población son cosas que no debemos olvidar mientras hoy en temas judiciales ha habido bastante frente a la audiencia nacional a raíz de una denuncia abierta de diligencias contra Pachi López el PSOE y Esca Republicana y Junts por una denuncia de una asociación por el tema de la ley de amnistía porque consideran que la ley de amnistía ha sido prevaricada porque se ha hecho para obtener un resultado lo cual perdón señoría señora juez de la audiencia nacional es bastante obvio no se ha hecho por la convivencia nacional se ha hecho para seguir en el gobierno punto es que eso yo creo que quien diga lo contrario trata de idiotas a quien les escuche el tribunal de cuentas por su parte ha reactivado el tema del procés las deudas de los líderes independentistas y ha dado 10 días a la fiscalía para que dé su opinión sobre tirar adelante nuevamente el tema fíjense cuando más débil es Sánchez más temas que estaban ahí pendientes se activan como decía alguien el otro día casualidad todo es casualidad gran periodismo de investigación en este país en fin cosas que decimos a veces que pasan vamos a decirlo así de claro y de contundente y saltamos fuera para hablar de una cosa que ahora no pasa en España pero es posible que nos vaya a sorprender los próximos días lo dejamos ahí ya saben que a veces nos gusta seguir tirando la bolita de cristal y es que la fiscalía europea ha procedido a la detención de 22 detenidos por los fondos europeos en Italia hablan de 600 millones de euros de mal movidos vamos a decirlo así Italia España los países que más fondos recibieron y parece por los casos que han ido llegando a la fiscalía europea que a nadie le extrañe que en breve se produzca algo parecido también en España en España hay una diferencia y vamos a decirlo con rotundidad para aquellos que lo duden la amistad ya hay que decirlo así claro de Sánchez con von der Leyen von der Torpen para los amigos la del Pony que por cierto la están imputando quieren imputarla por un tema también de Pfeiffer en Bruselas y acabaría su carrera política creemos que debería acabar aparte de su carrera política debería acabar en la cárcel también porque es una persona bastante poco inteligente para el cargo que tiene y lleva a Europa al desastre pero bueno esa es nuestra opinión que saben que nosotros no hacemos nada ni decimos nada somos aquí simples espectadores de la vida pero obviamente y el trato de la Unión Europea e Italia no es el mismo que el de España España se trata con cariño de von der Torpen en Italia como está la Meloni pues hay un poco más de rencillas pero la realidad es que parece que la Fiscalía Europea que si no ha cambiado sigue al mando una rumana parece que va a tener claro que no va a dudar contra ningún gobierno europeo que se haya extralimitado y España tiene muchos números empezando por el tema de Armengol el tema de Torres el tema de Illa de ser el siguiente país de destino de la Fiscalía Europea ahí lo dejamos y allá recordarán que hablamos del señor Cebrián que en su momento había estado en Televisión Española en la época de Franco se fue al grupo Prisa de la mano de Polanco y hizo ese cambio ese olfato que tuvo y el olfato lo llevó ayer si no se equivocamos a firmar con The Objective un medio que según la izquierda es la ultraderecha más rancia de este país perdón nos vamos a constipar no será por el mal tiempo pues este medio y había mucho cabreo decíamos ayer en la cadena SER en el país hombre nosotros sabíamos y lo explicamos que había mucho cabreo que le amaban de todo pero lo que jamás hubiéramos pensado es que lo cesaría ante el presidente de honor del grupo Prisa como han hecho hoy ipso facto el argumento es porque ha firmado un contrato sin haberles avisado nosotros a lo mejor no sabemos que es el presidente de honor pues no lo somos de nadie si alguien nos quiere hacer presidente de honor de algún yo que sé de algún club bueno del Zamora no que se ve que es un poco complicado pero de cualquier otro o invitarnos un día a un palco no nos diremos que no somos así de incorruptibles pero la realidad es que hombre entendemos que el presidente de honor es eso presidente de honor no tienes más vinculación que el honor y puedes ir con quien quieras escribir en otro diario etcétera 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 no sabemos si a lo mejor hay un estatuto de presidentes de honor en el grupo Prisa todo en el fondo es la pataleta inentendible y además en un lugar donde si estuviera vivo Polanco recordemos que dos de los grandes artífices con todos sus defectos de que mantenían cierta uno cada uno en su lado eran Polanco obviamente el señor Lara dos personajes importantes esos medios de comunicación creo eras con todo respeto es lo que es era el sirviente de Lara y en el grupo Prisa pues la verdad no sabemos ya ni quien hay pero actuaciones como esta pues dejan ya al grupo que en su momento fue un grupo prestigioso explicamos a ver que habían estado Germán Tex etcétera etcétera por citar gente que ahora no está o está en las antípodas el propio nieto director de Objective había sido jefe de redacción en el país pues los deja en evidencia y confirma que no son medios que son sectarios que es lo peor que se puede decir de un medio de comunicación algo por cierto donde quiere apoyarse televisión española aunque finalmente hoy también ha sido bloqueado el contrato de Broncano decíamos lo comparamos con Eva H que quien se acuerda de Eva H al final nos hemos acordado que era H no J Eva H aquella que se abrazó digamos al socialismo de forma vergonzosa asquerosa vamos a decirlo así claro y nunca más se lo ha visto por ningún lado porque esta gente solo puede trabajar en los medios sectarios y si los medios sectarios en una democracia confirmada en una democracia que funciona en una democracia limpia desaparecen pues esta gente se queda sin trabajo porque con todo el respeto para oír una broma de Broncano preguntar cuando ha sido la última vez que follas o cuando tienes en el banco yo creo que nosotros les sorprenderíamos no haremos la broma con cual de los dos pues no cobras 14 millones no sé porque si no yo cojo y en serio y cojo mañana y digo miren a partir de ahora o todos hacen una aportación o todos me responden la pregunta y más de uno se quedaría parado y diría por favor pero que es esto en fin cosas como decimos que pasan y nos vamos a un tema serio porque esto de los medios en España al final es medio cachondeo ya lo saben que es esa sensación de que la empresa en España la gran empresa en este caso cada vez está más hundida y con menos recursos hace unos años recordarán que las empresas españolas salían de caza recordamos algunos incluso comprar el Harley de aeropuerto de Heathrow comprar empresas en Estados Unidos etcétera 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 era muy habitual que es cierto por unos cambios en el tema fiscal tenían más recursos se invertían en el exterior y ahora es la sensación que somos presa de todos fíjense lo de hoy que pasándose todo por el forro la hongra GME que la conocerán ustedes nosotros o ninguno de los dos ha lanzado una OPA contra Talgo que creo que la conocemos todos una OPA donde se ha quejado el gobierno que Orban no ha avisado a Sánchez no sabemos si en las empresas hay que avisar al gobierno de turno o Sánchez dirá que es una empresa estratégica y que no se puede tocar en fin si alguien quiere hacer una OPA a nosotros ha confirmado de la BBC pues oiga pues que la haga no creo que Sánchez diga que no y esa es la realidad la debilidad cada vez mayor de las empresas en este país y el ejemplo más claro es ese movimiento de dos mil millones que se dice muy pronto del gobierno de Sánchez para comprar el 10% de Telefónica para ponerla bajo su ala y coger un asiento en el consejo pánico a que las empresas se debiliten pero es que las está debilitando el propio gobierno acciones como estas aunque hayan hecho subir las acciones a corto plazo a Telefónica lo que están haciendo es hundir la reputación empresarial de España allá donde se vaya y hundir en el fango cualquier posibilidad real de que las empresas españolas tengan un futuro claro y evidente así no se hacen las cosas así vamos mal y nosotros insistimos ningún partido de la oposición le estamos leyendo ningún informe ninguna propuesta para grandes empresas para pequeñas empresas para autónomos para los que generan riqueza en este país no y nos hartamos saber cada día que la clase media se hunde que somos el país de Europa que más impuestos pagamos que quienes tengan empresas y dieran beneficios el año pasado por ejemplo saben que ahora toca pagar este día 20 el tercer plazo no sé si lo saben es una historia que algunos a lo mejor se sorprenden cuando una empresa tuya gana dinero al año siguiente por cierto es un tema de Montoro pero bueno hay que decirlo que se ha mantenido al año siguiente tú pagas avanzas como si fueras a volver a ganar y si no ganas pues ya lo has pagado y si ganas te lo descuentan pero al siguiente vuelves a pagar y ahora se paga que no tenga plazos en general el tercer plazo el último plazo digamos del impuesto de sociedades avanzado este año aunque no sepan si has ganado o no has ganado descapitalizando las empresas así de claro y contundente todo el dinero que se pagan estas gilipolleces por suerte para hospitales y autopistas no lo olviden que no va nada ni asesores ni a la gasolina al falco ni al caviar ni obviamente a la catedral de la señora del presidente no jodamos todo va para hospitales autopistas y que todos los españoles vivamos mejor el año que viene seamos más felices y algún día esperemos que alguien nos dé algo para sobrevivir porque la realidad es la que es este país empieza a ir a la deriva por suerte lo decimos con claridad se empieza a vislumbrar el horizonte excepto que los partidos de la oposición les entre con todo el cariño señor Fijó un acojone que no se entiende porque está claro que se ve ya nos estamos poniendo reflexivos se ve al señor Sánchez como si fueran aquellos patitos de feria allá al fondo con dos patitas que lo aguantan para no caerse una se llama Begoña y otra se llama Illa y si uno en vez de ir a mover la patita de Begoña o la de Illa señor Fijó se dedica a intentar rascarle las orejas al conejito pues el conejito no caerá aguantará y eso saben que lo hemos dicho mucho en este canal se llama inteligencia en los partidos políticos y está claro que en la línea del partido popular por centrarnos en él de los Borjita la Cuquita y Elías hace tiempo que no existe es más algunos dudamos de que incluso en algún momento existiera hay que centrarse en las cosas claras y claro que si se llega a un momento de crisis total de incluso elecciones o lo que pueda llegar habrá que tener perdón un par de cojones bien grandes para intentar recuperar este país pero fíjense la recuperación y es algo que saben que es un tópico de este canal llega cuando se refuerza la democracia el resto lo podemos hacer si todos creemos en la democracia si todos creemos que esto se está haciendo muy mal pero que se puede recuperar el resto ya nos esforzaremos como se esforzaron nuestros padres o algunos de ustedes incluso en aquellos momentos complicados del principio de la democracia y de ellos si que no deberíamos jamás olvidarnos oiga de lo que pasó hace 100 años que quieren que les diga también Napoleón se cepilló un montón de pueblos en España y fusiló un montón de gente yo conozco algunos no de los muertos obviamente de los pueblos y es historia una plaquita y poco más porque la historia está para aprender no para vivir de ella que es lo que hacen los socialistas con tal de no explicar lo que hace la señora del presidente en una habitación de hotel en San Petersburgo donde por cierto para quien no lo sepa empezó sus primeros pinitos un tal Putin e imagínense porque puestos a imaginar todos podemos imaginar que se dediquen esa gente extraña hasta grabar los interiores de habitaciones que temas más complicados nos vienen pero eso sería carnaza para Jorge Javier y ya saben que Jorge Javier perro no come perro nos vamos a emplazar ya les decimos sin ninguna novedad excepto que mañana sea el día más tranquilo del año que la semana pasada pasó nos vamos a emplazar a mañana aunque sea viernes si no será el sábado creemos que sí que será mañana recuerden lo del like que lo hemos dicho antes a ver si van poniendo algún like y a ver si llegamos a superar los 5.000 que sería un poquito menos del 50% no vamos a pedir lo mismo en las aportaciones no les pediremos no se preocupen la bromita que hemos hecho de pedirles cuando es la última vez que se han acostado con alguien el dinero del banco porque seamos claros eso es protección de datos no vamos a hacer el tonto tampoco nos vamos a emplazar si no hay ninguna novedad hasta mañana quien quiera sí que tiene la aportación que está ahí está abajo también con unos links para hacerlo con tarjeta de crédito para que vean que aquí en eso no tenemos ningún problema nos emplazamos a mañana como siempre decimos seguimos chau chau